Opiniones de la empresa HIPLOT, Matt. Al entrar a nadie, te recibe, puedes pasar 10 minutos esperando a que alguien te atienda. Un buen lugar donde imprimir en Ligetil de 225 ser, en Playa del Carmen. Muy bien pero muy caro. Pésimo servicio, pueden mejor sus trabajos. Me hicieron dar 3 vueltas solo por 4 calcomanias, en Atensi, Ligetil de 243N. Muy bien. No muy a gusto mío. Atención excelente. Buenos precios y buen trabajo. Gracias. 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 Gracias.